No tengo mana, no tengo mana. Creo que es esa, ¿no? Oh, no me jodas. Hostia, qué mierda. He pingao mal. Entre más viejito, más sabroso. Bueno, lavero, lavero se nos está viniendo arriba. ¿Qué te ha bebido? ¿Qué te ha bebido? No tengo skin con Maokai, qué asco. Bueno, vamos a ir con estas runas, ¿vale? Vamos a ir con réplica. Cuando inmovilicemos, además de aguantar más y tal, terminamos haciendo una onda expansiva que hace daño, fuente de vida, al inmovilizar a un campeón o ralentizarle, te curas a ti a un aliado, fuente de vida, cuando recibes daño te terminas curando después, armadura y resistencia mágica para aguantar, perspectiva hacia cósmica, tener antes el flash y demás, los summon en general y las activas de ítems, y el extello para tener una especie de flash después del flash, ¿vale? Un flash especial, que le va muy bien a Maokai, la verdad. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Maokai Support, vamos a ver qué tal. Soy el no, más te vale jugar decente, hostias. Relájate, ¿no? Relaja un poco, ¿no? Hostias, hostias, hostias. ¿Quieres que nos peguemos, Maokai? Maokai, que diga el noctu. ¿Quieres pelearte con Maokai? Ven. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Toma el like del timo. Toma un like. Vale, vamos a... Sí que es verdad que me gusta mucho empezar con los pinpollos por el simple hecho de ir pokeando, y es más, es probable que lo haga. Es más, lo voy a hacer. Vale, viendo el equipo que tienen, va a ir Leblanc en bot. No. O Irelia. O sea, lo de Leblanc en bot sí lo he visto más de una vez, incluso Leblanc full AD y demás. Qué agresividad es esa, es que cuando voy con Maokai me enervo. Voy con los pinpollos, voy con un pinpollo aquí en la mano y me creo Dios. Ya sabéis, chicos, los pinpollos. Tú tiras un pinpollo y tienes mazo de alcance, y cuando cae, tarda un ratillo en caer el cabrón. Bueno, más bien en colocarse, porque una vez caes como que rebota el puto. Y ya después de eso, en cuanto detecta un enemigo, va corriendo hacia él. Y si lo metes en hierbas, se fedea, o sea, se dopa. Es como que se mete, se snifa césped. Literal, se snifa las hierbas y se convierte en un bicho más grande. Y entonces va detrás del enemigo. ¿Ves? Ahí, 22 de oro y un básico de gratis. Perfecto. Es lo que os he dicho, vale. Hay que tener mucho cuidado con Leblanc. Yo le hago counter, por suerte, en parte. Si lo hago bien, claro. Que va a ser que no. Vale, sin querer, al mínimo no quería. Tenía lo del mapa mundial activo. Lo dicho. Como cae, o bien podéis hacer, o bien podéis pokear con el tema de los pinpollos. Joder. Con los pinpollos detrás, el problema es lo que acaba de pasar, ¿vale? Me voy a subir la W. En uno de estos saltos que peor en Leblanc, a ver si la pillo. El problema es como vuelva. Me voy a ir con ella. Por eso es un arma de doble filo. La W lo que hace, ¿vale? Te hace es interjeteable y pillas un enemigo. Ahí está, ¿ves? Joder, lo que le ha metido en 0, pero... ¿Pero qué me estás contando? Qué asco, ¿no? Y voló. Qué menuda hostia te ha dado. Sub-mortos. Joder. A ver, al final no deja de ser un Aleblanc, ¿no? Entonces el tema de la marca de la Q, mete que flipas. Pero joder, tío. Es como, venga tú, hasta luego, niño. Le ha metido unas humanas hostias ahí, que joder, me ha dolido hasta mí, tío. Y eso que ni estaba. Ahí. Ah, qué hijos de puta. Es que lo hacen muy rápido. Ahí habría estado bien tirar un W. El problema de eso es que con la W me puedo ir con ellos. Y si me voy con ellos, estoy muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Por cierto, la pasiva de Maokai, veis que pone un 28 ahora, ¿no? Tiene XCD, ¿vale? Cuando la tengáis, pues eso, intentar, si no tenéis mucha vida, intentar golpear a lo que sea un minion o un campeón, a poder ser. Y te curas. Se agradece bastante. La verdad es que tiene bastante sustain. Maokai, con la tontería. Gracias a la pasiva. Luego los pinpollos los podéis usar a modo de ward, ¿vale? Los ponéis en hierbas. Dan a visión bastante, además. Y ahí se quedan. Y ya si pasa la jungla, pues que se coma el pinpollo. Y que le dé un besito y un abrazo. Y ahora me voy a tener que concentrar un poquito porque va a jugar agresiva esta Lola, ¿eh? Y esta Rakan. Efectivamente. No, creí que se iba a tirar, fíjate. No se ha tirado. ¡Que le ha matado! La habéis visto, ¿no? Pongo un ward. Ahí tiro la W. Stuneado. No se escapa. No se escapa. Perfecto. Nice. Buenísima. Vale. Warwick estaba en mid. Y ahora no está. Es probable que venga hacia mí porque corro un huevo. Porque tengo la marca de Warwick en la puta cabeza. Así que me voy para atrás. Tengo X de ello. Creí que Irelia iría contra el Quesante. Sí, la verdad es que sí. Yo también. Pero no. O sea, yo creí que iba a bot para empezar. Pero no. Vale. A ver. Viendo el equipo que son. Son todo ADs. Menos Leblanc que es AP. Entonces me voy a pillar las revestidas. Para la armadura. Y ya sabéis chicos. Yendo support. En cuanto tengáis el mapa mundial. O sea, la evolución. O sea, cuando podéis guardear con el iten de support. Pues os pilláis la lente de la orácula. Mientras tanto, pues a joderse. Podríamos ir perfectamente. No tú es nivel 4 aún. Un poco de bait aquí raro. A ver si. No, no te metas aún. Vale, está bien. Sí que es verdad que no he explicado el tema de la Q. De. Vale, me quedo gordo. De la Q de Maokai. Pero es lo que habéis visto, ¿vale? Golpea el suelo. Y hace daño. Ralentice. Y mueve las unidades, ¿vale? En las que golpe. Y se me ha ido la voz ahí. Coño. Puta madre. Eso me pasa por hablar tanto. Le decís, es que Gago no comenta. Cómemela, polla. Nada, es coña. No lo dice nadie, pero lo he hecho gracia. Vale, a ver. Ojo con el jungla. Está muy activo, sí. Me da miedo. Está mucho por botse. Ahí está. Le pillé. Les alejo. Es lo bueno, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta ahí. Vale. Pongo el pinpollo en las hierbas. Ahí está. Está ralentizada. Más daño. Pongo aquí guard. Imagino que será esta, sí. Vale. Confío, confío. Lo mata. No lo mata. No lo mata. Fuck off. Ese heal. Iba a seguir tanqueando. No sé por qué ha tirado heal ahí. Mi fortuna. Yo creo que se ha puesto nerviosa y ha dicho tiro heal porque me sale de la polla. Coño, Kumari. Un besito. Lo que no les existe no es el apocalipsis, Rago. Sí, aquí he vuelto al LOL. Es más, así que ya estás dándole a full. Dándome amor. En YouTube y en Twitch. Que Rago P a vuelta. Me va a quedar el gordito. Para el nene. Buf. He visto a Warwick también. Como voy a morir, le meto el prender a Warwick y a ver si lo mata a Miss Fortune. Dale. Nada. Morimos los dos. Está bastante claro que iba a venir Warwick. Vale. Ha sido un poco fallo mío. También que estaba leyendo el comentario de Kumari y se me ha ido un poquito a la pinza. Ahora. Pero bueno. Me he desconcentrado. No, no pasa nada. Vale. Tiene mucho. Mira. Se cura, se cura, se cura. Y este cura con la Q. De una. De una. Nos pillamos. Vesta espinosa y daicota espinas. ¿Por qué? Por las heridas graves. Vale. Herida grave. Lo que hace es disminuir las curaciones del enemigo. Así que nos va a venir de perlas. Y me van a comer todo el... Ah, bueno. Listo para los defeat. Para la derrota, ¿no? Que te jodan. Pues antes ganamos la partida. Guapa. Llevamos dos seguidas ganadas, creo. Por ejemplo, la primera y hemos ganado las otras dos. Ay. Quería que no me rompiera eso. Fuck. Vale. Los pinpollos es lo que os he dicho. Vale. Intentad meter los pinpollos en las hierbas. No sé si os habéis dado cuenta. Hostias. Hija de... Submuerto. Como dios a Leblanc. No sé si os habéis dado cuenta de que... Aunque no lo comente a veces porque estoy en plena acción y no puedo. Pero como juego con los... Con la E. Vale. Como juego con los pinpollos metiéndolo en césped. Creyendo que el enemigo va a ir a ese césped. Que es lo que ha pasado antes con Leblanc. No sé si os habéis dado cuenta. Hija de... Como dio esa mierda, tío. Por eso hace muy buena... Uh. Buena esa. Buena R. Mi fortuna. Buena. Buena. Nice. Por eso odio a este bot. yo les jodo bastante el blank pero ya me puede trolear bastante a mi también como lo haga rápido irse hacia atrás me jode me puede trolear muy seriamente tengo el externo pero han puesto guarda así que tampoco es que puedo hacer mucho ahí está evidentemente muchas gracias por el follow Kenny, un abrazo muy grande vale tiro R vale perfecto, he dado con la R a los 3 nocturn A llega en el momento oportuno se muere, se muere, te moriste y te moriste, worth it, super worth it muchas gracias por el follow Kenny un abrazo os comento, después de tirar la W de Maokai te mantienes, es como que te quedas en una posición delante del enemigo por así decirlo en ese caso lo mejor es dar unos pasitos hacia adelante, ponerte detrás del enemigo, meter la Q y entonces le mueves hacia donde tú quieres moverle en este caso si yo le tiro la W al gordito me posiciono luego aquí y tiro la Q hacia atrás y entonces el gordito se mueve aquí no sé si me habéis entendido gracias por el follow roaming un abrazo muy muy grande qué pena, no llegué para el gordito hostias, la Leblanc tú, tú motivada venga, hasta su puta casa cómo dio esta mierda vale, le jodí a Leblanc a Rakan lo mejor es esperar a que Rakan tire la W y si rápidamente tiro yo la Q venga, Warwick tío cómprate amigo hostia y si tiro rápido la Q le jodo como habéis visto le jodo todo la W murió al final qué pena tío fíjate creí que no creí que la matábamos de sobra y no es Leblanc y mira que le metí el prender además no a la copia sino a Leblanc a la buena le dedico la Q lo que os he dicho vale, los pingpollos de vez en cuando ven las hierbas y los dejas ahí hacia el guard y toca las pelotas no me fío de Warwick este está bastante pesadito aquí en bot el Warwick la verdad sé que estoy bueno pero tampoco tanto cuidado está en bot Warwick otra vez está en bot site se va a hacer el Drake así que hay que tener cuidado aquí metemos aquí guard iba a poner el ping para romper el guard pero paso tengo la R la R voy a quitarle marcas de la R vale, me gusta quitarlo para que veáis el rango por cierto no os explico la R perdón la R pues bueno como habéis visto lanzan las raíces van todo lentas las hijas de puta y con el tiempo van yendo más rápido y van haciéndose más grandes también y en cuanto dan al enemigo pues tendremos que ir aquí no sé si se lo está haciendo no, 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 no no se lo está haciendo ok, ok creí que sí ah, vale que está aquí coño yo creyendo que estaba aún en bot claro, el puto Warwick corre que flipas ahí, la pillé más o menos vale, está bien dentro que cabe bien, le jodimos la no, 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 no no, 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 no vale, vale vale, perfecto vale, bien hasta luego jajaja quería que le iba a joder el bug y se jodió el bug ella sin querer ya jugaste galen support no en la puta mira, voy a jugar esa mía no jodas no sé no sé no sé golpearme la verdad es que esta está bien para restaurarle a él pero no me voy a pillar esta para aguantar más porque contra estos un W me envían me meten en su puta cocina y me revientan así que yo aquí no puedo hacer mucho que digamos mucho puedo hacer una R y poco más pensad en la pasiva de Mackay que hace se me olvida a mí pero pensadlo por mí chicos vale dentro del oráculo vamos a romper wards cuidado cuando vayáis a romper wards y demás intentad revisar a la ECE aunque yo no lo haga y se me olvida porque soy imbécil intentad hacerlo vale que muchas veces el enemigo se aprovecha de eso de que tú estás ahí separado y y hostia pati tiro el pinpollo a las hierbas porque si no tampoco es que haga mucho efecto ahí ya está toma pinpollito toma nene toma amor mucho amor tengo flash tío que pena ya está le pillé muerto vale buenísima muy buena R ahí mi fortune todo calculado todo calculado todo calculado ahora cuidado con Warwick porque siempre que hacemos algo guay aparece Wargeek y nos joderá un ojo de todo tengo flash puedo hacer un flash w y pillar a LeBlanc lo único que Brigitte un besito Brigitte muchas gracias por verme un besito muy muy grande uy mira hay amone mid hay un puto comien voy a mid hay un puto comien hay un puto comien estoy yendo no estoy solo mi fortune no quería venir conmigo no me quiere estará maquiando le quería joder el back pues no mira Warwick hostia están yendo todos a por Yone Yone ha sido un placer haberte conocido muérete en paz descansa en paz bueno vuelvo a bajar a mi fortune hay un puto comien vale el trick está aquí LeBlanc tiene poca vida hago flash y w no no me lo creo vale la w que pena tío la ecuación atrás joder puto rango de la w es que es enano el cabrón yo creí que tenía un poquito más creí que llegaba de sobre y yo dándole w y digo no me jodas tío me he quedado ahí vendido que pena tío que pena bueno no pasa nada chicos un error lo tiene cualquiera y más bien como yo que ha blogué así vale mira el trick está podemos haceros el trick perfectamente porque ahora mismo no tienen presión en bot ahora es un free trick bueno ahora ya no tanto nada ya hemos tardado bueno ya hemos tardado mucho yo creo he iniciado al momento si no evidentemente quien está ahí con nosotros warwick warwick dándonos amor si señor ostias la revienta ya no me voy con ella hasta su la cocina macho falla la q la ikanop venga warwick tío mira viene corriendo warwick no me voy con ella te lo corte r rd maokai rd maokai rd maokai vale blanco se fue hacia atrás se me ha pirado no tengo mana no tengo mana creo que es esa no no me jodas no me jodas hostia que mierda he pingao mal no se porque creí que era la que creí que no la querría hacer uu buenisima creí que no la querría hacer con esa esa no ya me he dado cuenta me he dado cuenta un ping wow otro subrender tío pues nada chicos perfecto y allí esta la salvo esta la subo así que nada chicos espero que os haya rentado darle like darle amor y esas vainas suscribiros